Vamos a calcular esta potencia. La base es un número complejo descrito en forma estándar y el exponente es un número entero positivo. Para potencias de estas se puede aplicar el desarrollo de un binomio de Newton. O sea, ¿cómo desarrollar potencias sencillas? Se puede hacer el desarrollo en base al triángulo de Pascal. Vamos a construir ese triángulo así. Ponemos uno aquí, luego otros unos ahí, enseguida aquí otro uno. De tal forma que estos unos vayan así. Y acá también otro uno. El número que va aquí es la suma de estos otros. O sea, el número que pongo aquí se obtiene sumando los que están arriba de él a los lados. Sería dos. Uno más uno es dos. Continúo poniendo unos acá. Así. Los números que van aquí se obtienen sumando los de arriba. Este uno más este dos me da tres y lo pongo aquí abajo y en el medio. Uno más dos es tres. Dos más uno es tres. tres. Uno. El número que va aquí es uno más tres. Cuatro. Tres más tres. Seis. Tres más uno. Cuatro. Uno. Uno. Uno más cuatro. Cinco. Cuatro más seis. Diez. Seis más cuatro. Diez. Cuatro más uno. Cinco. Uno. Vamos a parar ahí. Ya obtuvimos este cinco aquí. Es el exponente que estamos trabajando allá. Este uno es el coeficiente para el desarrollo de la potencia a más b a la cero. A más b a la cero es uno. Pues este uno es el coeficiente de este uno o es el mismo. Ahora esto. Este renglón nos da los coeficientes para el desarrollo de a más b a la uno. O sea, este cero le aumento uno y me da uno. A más b a la uno. Usted sabe que es a más b. Los coeficientes de estas letras son unos. O sea, esta a tiene un coeficiente de uno y esta b tiene un coeficiente de uno. Son este uno y este uno. Este es el coeficiente de la a y este es el coeficiente de la b. Ahora pasamos a a más b al cuadrado. O sea, le aumentamos el exponente a la potencia. Digamos que este dos es este dos. Y le aumentamos el exponente a la potencia. Usted sabe que a más b al cuadrado es a cuadrada más 2ab más b cuadrada. Eso usted lo sabe, pero se pueden los coeficientes de estas letras. O sea, de esos términos. Obtenerse de aquí. Uno, dos, uno. Uno es el coeficiente de la a cuadrada. Es este. Dos es el coeficiente de la a b. Es este. Y uno es el coeficiente de b cuadrada. Es este. Uno, dos, uno. Uno, dos, uno. Ahora acá, para este renglón a más b al cubo. Auméntele uno al exponente. Este tres es este tres. O así. Usted sabe que a más b al cubo es a cúbica más tres a cuadrada b más tres ab cuadrada más b cúbica. Los coeficientes de este desarrollo están aquí. Uno, tres, tres. Tres, uno. Son uno, tres, tres, uno. Eso usted lo sabe. Observe cómo el exponente de la a va disminuyendo. Y el exponente de la b va aumentando. El de la a va disminuyendo hasta llegar a no estar la a. O sea, a estar a la cero. Que es uno. Por eso no está la a. Y la b va aumentando hasta llegar a la b cúbica. Pero parte de no estar. O sea, de estar b a la cero. Que es uno. B a la cero. B a la uno. B cuadrada b cúbica. Ahora, para a más b a la cuarta. Esto nos da los coeficientes de los términos que van acá. Partimos de a a la cuarta. Este exponente es este. Luego, el coeficiente. El término que sigue es este. Cuatro. Luego, le disminuimos uno a este exponente. A cúbica. Y hacemos aparecer la b. O sea, b a la uno. Más. Ahora, el término que sigue tiene un coeficiente de seis. Seis. A se le resta uno al exponente de la a. O sea, al tres se le resta uno y el dos. Al exponente de la b se le aumenta uno. B a la uno, b cuadrada. Más. Ahora, el término que sigue tiene un coeficiente de cuatro. Cuatro. A a la uno. Se le disminuye uno al exponente de la a. Y al exponente de la b se le aumenta uno. Falta un solo término que tiene un coeficiente de uno. Sería b cuarta. Ahora, a más b a la quinta. Que es el desarrollo que nos interesa por el ejemplo que vamos a resolver. Por eso, paramos aquí. Aquí tenemos. A más b a la quinta. Que sería a a la quinta. Su coeficiente es uno. Luego sigue. Más cinco. A a la cuarta. Se disminuye uno. B a la uno. Más. Luego sigue. El diez. Diez. A cúbica. B cuadrada. Voy a seguir abajo. Porque no hay espacio allá. Más. Después de este diez sigue. Este diez. Diez. A cuadrada. B cúbica. Cinco. A a la uno. B cuarta. Uno. O sea, uno. B a la quinta. O sea, B a la quinta. Y se acabó. Este desarrollo tiene. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis términos. Esto nos da los coeficientes de los términos. Que sí se puede seguir. A más b a la seis. A más b a la siete. C. Vamos a aplicar esto para este problema. O sea, vamos a emplear esta fórmula. La a sería menos un medio. Y la b es menos cuatro tercios de i. Esto sería. A a la quinta. O sea, menos un medio. A la quinta. Más cinco. A a la cuarta. O sea, menos un medio. A la cuarta. Por b. O sea, menos cuatro tercios de i. Sigue este término. Más diez. A a cúbica. Es menos un medio. Al cubo. B cuadrado. Menos cuatro tercios de i. Al cuadrado. Ahora este. Más. Diez. Por menos un medio. Al cuadrado. Por menos cuatro tercios de i. Al cubo. Sigue este. Más. Cinco. Por a. O sea, por menos un medio. Por b a la cuarta. Que es menos cuatro tercios de i. A la cuarta. Más. B a la quinta. Menos cuatro tercios de i. A la quinta. Vamos a borrar esto que está abajo. Para ocupar ese espacio. Simplificando esto. Para hacer más rápido esto. Vamos a hacer los cálculos con una calculadora. ¿Ya está calculadora? Menos un medio a la quinta. Ese no lo sabemos. Sería. Una potencia. Una potencia de exponente impar. La base negativa. Nos da. Un número negativo. Un medio. A la quinta. Es. Uno entre treinta y dos. Porque dos a la quinta. Es treinta y dos. Ahora esto. Vamos a hacerlo con la calculadora. Cinco. Abrimos paréntesis. Menos uno entre dos. Cerramos paréntesis. Elevamos a la cuarta. Luego abrimos paréntesis. Menos cuatro entre tres. La i no la vamos a poner obviamente. Cerramos paréntesis. Igual. Me da un número decimal. Para convertirlo a fracción común. Comprimimos chi. Y luego la tecla. A. B. Sobre c. Es menos cinco doceados. Sería menos cinco doceados por i. Ahora. Esto. Diez. Abro paréntesis. Menos. Uno entre dos. Cierro paréntesis. Elevo al cubo. Abro paréntesis. Menos cuatro entre tres. Aquí es. Menos cuatro entre tres al cuadrado. Dije menos cuatro entre tres. Cierro paréntesis. Y luego. Me elevo al cuadrado. Aquí se puede elevar al cuadrado con la tecla de x cuadrada. Igual. Me da un decimal. Shift. Ab sobre c. Y aparece menos. Veinte entre nueve. Esto. Está multiplicado por i cuadrada. O sea. Por menos uno. Menos veinte novenos. Por menos uno. Nos da más veinte novenos. Ahora. Este término. Diez. Abrimos paréntesis. Menos uno entre dos. Cierro paréntesis. X cuadrada para elevar al cuadrado. Abro paréntesis. Menos cuatro entre tres. Cierro paréntesis. Elevo al cubo. Al cubo. Me da un número decimal. Shift. A, B sobre c. Es menos. Ciento sesenta. Entre veintisiete. Este número está multiplicado por i cúbica. I cúbica. Es. I cuadrada. Por i. Y sabemos que i cuadrada es menos uno. Sería. Menos uno. Por i. O sea. Menos i. Quiere decir. Que menos ciento sesenta entre veintisiete. Está multiplicado por menos i. Menos por menos es más. Quedaría así. De una vez. Ahora. Este término. Cinco. Abrimos paréntesis. Menos. Uno. Entre dos. Cerramos paréntesis. Abrimos paréntesis. Menos. Cuatro. Entre tres. Cerramos paréntesis. Y elevamos a la cuarta. Da un número decimal. Shift. A. B sobre c. Menos. Seiscientos. Cuarenta. Entre. Ochenta y uno. Este número está multiplicado por i cuarta. Pero i cuarta. ¿Cuánto es? i cuarta es i cúbica por i. Sabemos que i cúbica es menos i. Sería entonces menos i por i. Esto es menos i cuadrada. i cuadrada es menos uno. Entonces sería menos menos uno. Que es uno. Entonces i cuarta es uno. Por lo tanto, este número se multiplica por uno. O sea, se queda así. Ahora esto. Abrimos paréntesis. Menos cuatro. Entre tres. Cerramos paréntesis. Elevamos a la quinta. Quinta. Damos un número decimal. Shift. B sobre c. Es menos. Mil veinticuatro. Entre doscientos cuarenta y tres. Eso multiplicado por i quinta. Pero ¿qué es i quinta? i quinta. Es i cuarta. Por i. Sabemos que i cuarta es uno. O sea, sería uno por i. Que es i. Y quinta es i. Entonces quiere decir que este número lo multiplico por i. Ahora tengo aquí una suma resta de números reales y de números imaginarios puros. Este es real, este es real, este es real. Vamos a hacer operación con los reales, hacer la operación indicada, el suma resta, y luego con los imaginarios puros. Menos uno entre treinta y dos, menos uno entre treinta y dos, más veinte entre nueve, menos seiscientos cuarenta entre ochenta y uno. Da un número decimal. Da un número decimal, chip, a, b sobre c, aparece en la pantalla, menos. 14,801 entre 2,592 Ahora vamos a trabajar con los números imaginarios puros Menos 5 entre 12 Más 160 entre 27 Menos 1024 entre 243 Damos un número decimal, chip A, B sobre C Y obtenemos un número positivo 1259 entre 972 por I Esto sería el resultado Una forma de comprobarlo manualmente Sería expresando esto como una multiplicación De menos 1 medio, menos 4 tercios por I 5 veces Y luego multiplicando Esos factores de 2 en 2 Y así por el siguiente Y así Voy a darnos esto Sería algo la bollona ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!